Oh, ala, Astor. Estoy tan aburrido. ¿No te gustaría unirte a mí y probar un bocadillo nocturno? ¿Te puedo preguntar, Ángel? ¿De dónde adquiriste esa ropa interior tan distintiva? Eh, no lo sé. De hecho, tengo muchos pares. A veces Nuggets los apila sobre su cama y yo los encuentro ahí. ¡Dile a tu miserable cerdito! ¡Que no se meta a mis cajones! A ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo se lo hizo? ¿Cómo te quedo? ¿Cómo te quedo? ¿Cómo te quedo? ¿Cómo te quedo? ¿Cómo te quedo?